Si apartan a los imputados, pues nos sentaremos a hablar. No me ha llamado el señor presidente en funciones, me ha llamado otra persona. Entonces, está muy claro que quiere el señor presidente en funciones, que ahora mismo es diputado exactamente igual que yo, ni más ni menos, pues que coja el teléfono, que no pasa nada, que no da calambre y que llame. Si puedo atenderlo porque no estoy ocupado, lo atenderé. Pero ya le estoy diciendo desde aquí que no quiero ningún ofrecimiento. Así de rotundo se ha mostrado el coordinador de Ciudadanos, que dice haber recibido ya las directrices de esta formación a la hora de afrontar posibles pactos en los diferentes ayuntamientos y autonomías. Y todo pasa por un requisito básico y previo a cualquier tipo de diálogo. Ciudadanos no apoyará a ningún gobierno que no acepte separar de los cargos públicos a los imputados en casos de corrupción. En el caso del PP, Miguel Marín, Daniel Conesa y María Antonia Garbín, con un ojo puesto en el proceso judicial, aún abierto contra Embroda en el Tribunal Supremo. Eduardo de Castro ha dado las gracias a los más de 2.000 ciudadanos que el pasado domingo le ofrecieron su apoyo y se ha comprometido a poner en práctica lo recogido en su ideario político, la regeneración política necesaria para recobrar la confianza de los ciudadanos. Puesto que las urnas le han puesto en la oposición, asegura que ahí se quedará, a pesar de las múltiples propuestas recibidas para presidir un hipotético gobierno conformado por las fuerzas minoritarias de la Asamblea. Y el ofrecimiento, y no ha sido una vez, sino que han sido tres, y lo mismo hoy hay otro intento, ya he dicho que no a las tres vías, ha sido exactamente la presidencia de la ciudad. Eso sería, aceptar eso sería, para mí, no digo para ciudadanos, para mí, sería vergonzante, sería indigno. A nosotros no nos han votado para coger sillones, a nosotros nos han votado para devolver la confianza e ilusión, y en eso estamos. Yo no necesito ningún sillón, ya lo he dicho más de una vez, el sillón lo tengo en mi casa y me lo compré yo. De Castro aboga por implantar una nueva dinámica de diálogo en la Asamblea que pasaría por cambiar el reglamento actual, eliminando las respuestas del gobierno por escrito y la concesión del último turno de palabra al presidente de la ciudad.